¡Vamos! Y además cuentan con servicio a domicilio Ellos los pueden encontrar desde las 2 de la tarde hasta las 11.30 en servicio a domicilio Que es súper recomendable porque a veces no quieres salir o no tienes el medio para transportarte Pues ellos te van a llevar hasta tu casa tu trayuda o tu té verde Que siempre ellos son lo que ofrecen Y también los puedes encontrar en la calle de Vicente Guerrero, número 1029 Centro Si no te gusta, no pagas ¿Qué tal? No, no, no Estoy segura que les va a gustar La garantía de que todo está morriendo No se confía Muy rico Oigan, y les doy un tip Si piden cafecito de olla, les van a dar su pan, su conchita o algo Sí, les pasan una canasta para que ustedes cojan Oye, son súper espléndidos entonces No, por favor Tentación De verdad que los atienden súper bien Y digo, el pan no tiene ningún costo En la compra de tu café te incluye tu pan Muy espléndidos en Tlayudas el negro Para que así estén ahí Y otro poquito nos regaló la Tlayuda Hoy iré a cenar Hoy iré a cenar Oigan chicos, perdón Hablando de atuendos especiales y de comida y esto Bueno, si están buscando un atuendo especial Boutique Chic es la mejor opción Pueden encontrar desde pantalones, blusas, accesorios, bolsas Las bolsas están padrísimas y lo mejor a excelente precio Vestidos largos, vestidos cortos, casual, formales Es bueno de todo, además de los colores en tendencia Entonces puedes encontrar en Boutique Chic en 20 de noviembre número 104 Y te van a atender de la mejor manera Visítalos Oigan, por cierto que Es que sí, bueno, hay que ir a comer Y hay que ir a comprar también a Chic Boutique Sí, yo quería contarles de que justamente Ya ven que se estaban grabando las novelas aquí Que vinieron muchos famosos y todo esto Pues la gente está preguntando que si siguen aquí Ya se fueron me parece el viernes pasado Ya se fueron el viernes Entonces para que ya los andan buscando para la foto del recuerdo Le mandamos saludos a los que se ponen en contacto con nosotros A través de las redes sociales Anilu Suárez García dice hola, buenos días, saludos También Antonio Flores, Andrea Aragón Barragán Que nos ve desde Ocotlán de Morelos Muchas gracias por sintonizarnos a través de Facebook A través del 071 Y por supuesto a través de la página de internet www.mbmtelevisión.com ¿Les parece si vamos a los espectáculos? ¡Vamos! ¡Vamos a los reflectores! Pues hablando de los famosos ¿Qué nos tienes Jesús? Porque vino también una chica muy guapa Que es hija de una persona que acaba de fallecer Que era Gonzalo Vega Y de hecho muchas personas en la calle Me encontré a un señor que vende dulces en el llano Y me decía Es que mañana me van a traer a Surya Vega Aquí a mi puesto de dulces Ah, porque iban a grabar ahí Sí, porque iban a grabar en el llano Entonces estaba súper contenta el señor Presumiendo que al día siguiente Surya Vega iba a estar en su negocio ahí en el llano Pues vamos a verles parece la nota Perfecto, vamos a ver la nota Con la llegada de la producción de la nueva novela de Juan Osorio El reparto disfrutó por supuesto De este emblemático estado de Oaxaca De las ciudades más bonitas que tenemos en nuestro país Además de que creo que siempre contar con estas locaciones Se vuelven un personaje en la telenovela Y el espectador lo agradece mucho Porque le da vida, le da naturaleza, le da color Entonces pues muy contentos aquí con este calorón Recién cumplidos cuatro meses de que dio a luz Surya Vega ha regresado a su figura escultural Y nos comparte su secreto A mí la lactancia me ha ayudado muchísimo Soy pro lactancia número uno y se puede O sea yo estoy exclusivamente lactando y trabajando Con Alberto Guerra en casa se ha sacado la lotería Ya que ha resultado ser un excelente padre y marido Pues es que sabes que Alberto lleva dos años sin parar de trabajar Y ahorita también justo coincidió en que él terminaba un proyecto Para que yo pudiera trabajar ahorita Y así somos un equipo Entonces vamos buscando la manera en la que nos podamos apoyar Y ir empatando los tiempos lo mejor posible Entonces pues qué mejor que si mi bebé está conmigo o está con su papá Mi marido tiene familia Es una de las novelas próximas a estrenarse el 5 de julio Y nos cuenta acerca de su personaje Está padrísima A ver yo me estoy divirtiendo Porque es una protagonista muy atípica O sea va a empezar bastante antagonista ante los ojos del público Pero luego me van a ir entendiendo Luego van a tomar partido por mí o por mi suegra Y estoy segura que será por mí Pero Es muy divertido Pues no es que no me quiera Es que simplemente es bien bonita la historia Porque no nada más mi suegre y yo Se plantean muchas mujeres Con estilos y maneras de pensar distintas Desde la señora Silvia Pinal que es la abuela Diana Bracho, las tres hermanas Yo soy una mujer contemporánea Que trabaja, que no quiere tener hijos Como de costumbre el productor de la novela Juan Osorio apuesta a la comedia Nos cuenta Surya si en su personaje tendrá algunos toques de comedia ¿Es comedia en este personaje o es más Sí, mi personaje tal cual No es el que lleva la línea de comedia Hay personajes que van más por esa línea Daniel y yo estamos más en las situaciones Yo creo que van a llevar a reír a la gente Pero obviamente tiene comedia Pero es una comedia muy implícita en la situación Se le vio paseando muy juntitos a Surya Vega y Alberto Guerra En el Zócalo de la capital oaxaqueña Y nos confesó que su relación está más que estable en estos momentos Sí, sí, nos fuimos a echar unos mezcalitos Tuvo gran influencia Si quieres saber el desenlace de este personaje No te pierdas el próximo estreno de esta novela Gracias por estar aquí Gracias Para de buenas, Jesús González Bueno, aún nos falta una entrega más de esta producción Que es la entrevista con el productor Juan Osorio Que también habla muy bien de Oaxaca De que le abrieron las puertas de este lugar Y que se sentía como en casa estando Oye, ¿qué tal Surya Vega? ¿Cómo se portó contigo? No, pues con todos En general con todos Vienen tantos medios en la toma Pero pues todos vinieron especialmente A cubrir la nota de esta producción Se aventaron una semana grabando aquí la novela Vinieron varios medios, ¿no? Vinieron la mayoría de los medios de espectáculo Vinieron de Estados Unidos también De Estados Unidos Entonces yo creo que Bueno, le va a servir mucho al Estado Esperemos que así sea Y Surya, bastante amable Digo, al final de cuentas Aprovecha el momento para Para poder platicar con los medios No, estando en Oaxaca No creo que se pudiera portar mal Pero va a dividir sus tiempos Después de ahí, de la entrevista Tenía que irse como corriendo A darle de comer a su bebé Que tiene cuatro meses Entonces ya ven que Estaba con su esposo y con su bebé aquí Entonces, pues imagínate Graban como dos horas Y tienen que hacer una pausa Para darle de comer Tienen que volver a grabar Y volver a hacer O sea, como que están compartiendo Porque ya ves que tienen que Amamanzar a bebé cada dos horas Pero se puede hacer, ¿no? Sí, pues ella dice Lo puede hacer, claro Entonces, pues Lo está disfrutando Después de no hacer novela Después de mucho tiempo Sí, ya tiene mucho También Alberto estaba Terminó recién un proyecto Dos años de estar trabajando Como seguido Y de pronto le dice a ella ¿Sabes qué? Avíntate esa novela O sea, es el momento de hacerlo En lo que yo te puedo ayudar Con la bebé Y pues él hace Dice ella Él hace todo Desde cambiarlo Desde bañarla Desde todo eso Y darle de comer Eso es ser pareja Eso es ser pareja Claro Y que hoy en día vean Que bueno, los papeles Se pueden invertir Y puedes apoyar a tu pareja O sea, que la mujer Sea la que se va a trabajar Y tú quedes al cuidado De los hijos Y pues yo supongo Que se va con ella Todas las grabaciones Porque pues justamente Él se queda con la bebé Con la bebé Qué bello No, y nada como el cuidado Digo, porque podrían tener Una niñera Una chica que las ayude Pero nada como el papá Que está al pendiente De la bebé Por cualquier situación Pues un aplauso para su Muy bien por ella Y platicabas detrás de cámaras Amigo, que el aspecto de Surya En la novela Es muy natural, ¿no? Sí, no llevaba casi maquillaje Digo, estaban en una escena Que para ellos decían Era primordial Porque se desataba un poco Como la historia De cada uno de los personajes Ajá Y de pronto la ves Como un maquillaje muy natural Algo como Ni siquiera tenía como los ojos Este Marcados Nada de eso Porque es Bueno, vamos a adelantar Un poquito El personaje Es una empresaria Mujer empresaria Que justamente apela A que las mujeres Pueden ser tan independientes Hacer las cosas de trabajo No está buscando casarse Entonces está como En el mood de ella Actualmente Entonces Le quedó como muy Muy bien definido Ese personaje Y es que todos los artistas Pues tienen que estar Bastante preparados También en el aspecto físico Porque de eso viven Y por eso también Es la recomendación Que vayan con sus amigas De mi espacio Ya son especialistas Pues en tratamientos faciales Capilares Cortes de cabello Tintes Si de repente Te quieres dar como Un espacio De darte un masajito Pues acude con ellas Puedes hacer sus citas Aquí en San Felipe del Agua En el 520-0821 Ahí están apareciendo También en pantalla Su dirección Y su forma De cómo los puedes contactar Así que ponte en contacto Con nuestras amigas De mi espacio Ya son las encargadas Pues de arreglarnos Todas las mañanas Está todo a cargo De Wendy Barroso Y de Mari Carmen Así que Están al pendiente Con ellas Pues chicos Creo que ya Ya estamos Felicitamos a Gwen Por la beca Que obtuvo Muchas felicidades Saludos a todos Desde Guadalajara Que nos están viendo Besos y gracias Saludos a la maestra Blanca A la señora Ivonne Por conectarse también En la transmisión Muchas gracias Les mandamos abrazos Que tengan un excelente Inicio de semana Mañana nos vemos De pronto Chao a todos Bye